¿Imaginas la vida sin periodismo? Perderíamos lo más importante que tenemos, la libertad. Por eso, hoy más que nunca queremos celebrar el 3 de mayo, Día de la Libertad de Prensa, contigo pese a la distancia. Estos días vivimos una realidad diferente. Luchamos contra el virus, pero también contra la desinformación, los bulos... Por eso, hoy es un buen día para reivindicar el periodismo libre y útil. Sabemos que muchas compañeras y compañeros estamos sufriendo esta crisis. Con pérdidas de condiciones laborales, ERTEs y con dificultades para ejercer nuestra profesión de una forma digna. Nos enfrentamos también a otras dificultades, como la pérdida de credibilidad. Hoy, la información se torna más necesaria que nunca como derecho fundamental. Y debemos ejercerla, como sabemos, con igualdad y rigor. Si algo ha demostrado esta crisis es que somos esenciales, que la información también puede salvar vidas. Porque el periodismo sirve para informar, pero también para poner en valor a la ciencia. Darle voz a los afectados. Y crear un banco de memoria que ayude a tomar las medidas que nos permitan volver poco a poco a la normalidad. Saldremos de esta, alzando nuestros bolis, micrófonos y cámaras, porque este virus y la desinformación los vamos a parar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!